¿Qué onda habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Lion of Zelda Breath of the Wild Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior y también en el punto donde lo dejamos en el directo que hice antes Justo antes de este capítulo que si te lo perdiste pues puedes checar en el canal y te lo vas a topar porque estuvo bastante bueno De hecho están viendo que tengo un poco más de corazones porque bueno, el directo de eso se trató, estuve haciendo santuarios Bastantes santuarios hicimos, todavía me quedan algunos pendientes Por hacer para conseguir un montón de corazones pero de hecho tengo ahorita, ahorita podría conseguir otros dos Otros dos corazones más, esta chica dice que está perdida y voy a hablar con ella a ver que dice Perdona, ¿podrías decirme por dónde queda el desierto de Gerudo? Sí, claro, menos mal estaba perdida, así que me alegro mucho de haberme encontrado con un chico tan amable gracias a ti Podría, ahora podré llevar un bonito souvenir de vuelta, ajá, ¿sabes a qué me refiero, no? A tu cabeza ¿Por qué? Porque la gente siempre trata de matarme, ¿yo qué les hice? Yo no te hice nada, a ver, gente que trata de matarme, ¿por qué? No sé, no sé por qué trata de matarme la gente Pero bueno, si tratan de matarme habrá que darles... no les voy a dar el gusto, no les voy a dar el gusto Simplemente lo matamos, nos llevamos su rebanadora que bien me viene, bien, muy bien que me viene, rompemos aquí el pasto por si hay algún hada escondida En el directo que hice me encontré un hada aquí escondido en el pasto lo cual estuvo muy muy bien Y ahorita estoy montado sobre el Pelos, este se los presenté en el directo, es el Pelos, mi nuevo caballo Que me lleva y me trae por todas partes, estoy en esta región que está cerca de la aldea, de otra aldea que todavía no es momento de visitar Ahorita de hecho a donde tendríamos que ir es a la región de los Zora porque dejamos pendiente lo que es la bestia divina Ruta Barruta que es la bestia del agua, así que habrá que ir hacia allá para checar esa situación Vamos a matar a este zorro porque resulta que necesito comida Este arco que tengo es buenísimo porque dispara recto y a una gran distancia, este arco se llama arco del vigilante Este siempre va a disparar recto, no importa hasta donde esté el objetivo, siempre va a disparar recto Así que me gusta, me gusta para cuestiones de cacería, me viene bastante bien Así que ahorita mismo lo que vamos a hacer es teletransportarnos a un lugar donde haya una estatua de la diosa Ilia Por ejemplo en Cacarico o en Atelia, bueno en Cacarico creo más bien Es donde hay una estatua, bueno donde está más cerca la estatua de la diosa Ilia Se supone que hay una en la aldea de los Zora Pero no me acuerdo en donde está, entonces para no estarla buscando y buscando y buscando Mejor vamos a la de Cacarico La estatua de la diosa Ilia es esta que está justo aquí Vamos a cambiarle las orbes de valor que tengo por unos cuantos corazones Quiero corazones por favor, si, gracias, gracias Se lo agradezco mucho señora, es usted tan amable, tan buena persona Que la verdad no lo puedo creer, ah por cierto Se me pasó decirles que fui a la tintorería O a donde tiñen la ropa, no se como se llama Y pinté mi ropa de color verde, nada más como para darle un detalle más Eh, linquesco a mi ropa Pero no me termina de convencer del todo Esa, ese color, ¿saben? Así que yo creo que más adelante lo cambiaré Igual no me pongo todo de un solo color Me pondré ropa de diferentes colores para parecer payaso O algo por el estilo Pero bueno, en fin, ya tenemos los dos corazones extras que yo quería Ahora sí vámonos a la región de los Zora Y volvemos con Ruta Listo, ya estamos aquí Justo aquí es donde nos quedamos En el episodio anterior Teníamos que haber entrado Y antes de terminar el episodio destruí una cosa que había Justo en este sitio Ahí veo que hay un pequeño guardián ancestral Y creo que habrá que darle en el ojito Ahí, muerto Bien ¿Ven? Esas son las ventajas de tener un arco que siempre dispara recto No hace mucho daño el arco, no, no, no Hace muy poquito en realidad Pero lo compensa con más precisión que los otros arcos Vamos allá y muere Eso, destruimos esa cosa Para que abra esa puerta Y creo que detrás de esa puerta está El mapa Por el que me habían enviado El mapa que me dijo Mifa Que tenía que conseguir Antes de hacer cualquier otra cosa Llegamos aquí Y obtenemos el mapa ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Tarararán! Ahí está Tenemos el mapa De la bestia divina Ruta Que es un elefante Completamente Por donde lo veas Es un elefante Y con esto Se supone que ya podemos manipular A esta bestia divina En ciertos aspectos Gracias, Mifa Míralo bien Los puntos son terminales Que controlan la ruta Ajá Ve a activarlas todas Para recuperar el control Ok Con cuidado Ok Gracias, Mifa Eres la reina, eh Eres la reina de mis sueños Nada más no se lo digas a Zelda Pero tú eres la reina de mis sueños En serio Vamos a sacar la siguiente Que es esta Que está aquí Esto no lo vamos a llevar rápido Lo vamos a hacer rápido Esta bestia Porque Esto se va a poner Cada vez más interesante Esto se va a poner Cada vez más interesante Aquí tenemos una de las terminales Y una vez activándola Con la tableta Sheika Nos restan cuantas Tableta Sheika verificada Me quedan cuatro terminales Que hay que buscarlas Ahí están en el mapa Están señaladas Por esos puntos Este Naranjas Con esos puntos naranjas Están señaladas Esa que está ahí al fondo No es una terminal Así que Habrá que salir de aquí Y seguir avanzando Hacia el siguiente piso Vamos a subir al siguiente piso A ver que nos está preparando Esta bestia Seguramente hay un montón de guardianes Así que hay que tener Cuidado No De todos modos No soy muy poderoso Y aparte ya con la cantidad De corazones que tengo Y la armadura Que ya la tengo reforzada Que por cierto En el capítulo En el directo Más bien En el directo Mejor dicho Logré reforzar Aún más Mi armadura Más de lo que ya estaba Entonces este palo Lo voy a aventar por allá Y me voy a quedar Con esta espada Que es mucho mejor Si me la quedo Y vamos a usar la rebanadora Mientras Esta cosa Esta cosa tiene aquí otra Otra terminal Así que vamos a hacer Que se atore Esta rueda Justo cuando quede La terminal Hacia abajo Justo ahí 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 mero Exacto Bien Justo en el sitio correcto Llegamos aquí Y activamos la terminal Y con esto nos faltarían Tres Nada más Te quedan tres terminales Uh Tres terminales Tres terminales más Tres terminales más Y esta bestia gigante Será toda mía Toda mía Toda mía Me pertenecerá Por completo Por cierto A ver voy a romper eso Porque creo que en la parte de arriba Hay un cofre Que me gustaría agarrar Porque creo que tiene Algo muy muy bueno Entonces Vamos por acá Vamos por acá Bien Justo aquí Y de aquí Nos aventamos De aquel lado Bien Ese es el cofre Que yo quería alcanzar Nada más Eso era todo Lo que yo necesitaba A ver que tenemos por aquí Rupia plateada Bien Cien rupias Me vienen muy bien Todo lo que sea dinero Siempre se agradece No es que yo ame el dinero Pero si te saca De muchos apuros El dinero 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 Te llamas dinero A ver Ahora esta cosa Hay que hacerla Que gires Una rueda mucho más grande Que la otra Hay que hacerla Que gire Y para ello Vamos a requerir Utilizar el mapa Y vamos a tener Que traerle agua Hasta acá O sea Hacemos que el Vean que el elefante Está moviendo su trompita Porque Utilizando el mapa Le di esa orden De que mueva su trompa Y como su trompa Saca agua El agua estaría llegando Aquí justo Ahora ¿Listo? Y eso hace Que esta cosa gire Ah Pero está girando Para el otro lado Está girando Para el otro lado Y no sé Que tan buena idea Sea eso Pero Yo voy a subir Al siguiente piso Porque creo que es Allá donde debo estar Debo estar En el otro piso Oh Y aquí hay una cosa Ok La mato No pasa nada No pasa nada Yo la mato Y este Muerto Muerto Ah pero No lo maté de un golpe Que loco Que loco No creí que ese craniecito Aguantara más de un golpe mío No ¿Quién se cree para aguantar Más de un golpe mío? ¿Quién se cree? No debería No debería A ver Esto Esto requiere de un movimiento De dedos rápido Observen Observen Esto va a requerir De un movimiento de dedos Muy 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 Rápido Creo yo Creo yo Al momento de que esto se pone Se abre esta puerta Ok Y estando esa puerta abierta En cuanto esta cosa se separe La puerta se va a volver a cerrar Entonces no tengo que permitir Por nada en el mundo Que la puerta se cierre Por lo que Esta cosa la voy a bloquear Así Ahora mismo Está bloqueada Bien 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 No 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 Se cerro la puerta Caramba Entonces como voy a hacer esto Creo que la razón por la que no alcanza A el tiempo para poder entrar a la puerta Es porque El agua está haciendo que gire la rueda Hacia el lado derecho Hacia el lado derecho Entonces voy a hacer que le da el agua Del otro lado Para que gire hacia el lado izquierdo O sea hacia acá Y ahí se alcanza Vean La puerta está inmediatamente de este lado Entonces esta la voy a cancelar Justo allí Bien Cancelada Y Alcanzamos A activar esta terminal Bien Esto ya está hecho Y hay otro cofre ahí que me gustaría conseguir Con esto nos quedan nada más Dos terminales Y eso sería todo Entonces aprovechando que esto ya está De esta forma Creo que voy a bloquear ahora este Oh No lo alcancé Allí viene Allí viene Allí viene Allí viene Allí lo detengo Bien Esa cosa no va a bajar en unos segundos Tengo unos segundos Para agarrar este cofre Voy a subir Y voy a agarrarlo antes de que me caiga en la cabeza Porque Si no me quito de aquí rápido Algo malo va a pasar Núcleo ancestral Bien Es que todos estos objetos son bastante útiles No hay que despreciarlos para nada Todos Sirven Bastante Ahora de aquí El lugar al que debería ir Es hacia No estoy seguro No estoy seguro A ver voy a regresarme hacia acá Creo que lo que tengo que hacer Es subir por este Por este engrane Si Hacer que de la vuelta Que de la vuelta Para que me lleve Hacia arriba Aunque aquí hay un poco de De corrupción No se como se llama Creo que si Corrupción de Ganondorf Y si el agua me cae encima Que pasa No me muero verdad No 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 me mata el agua Ok Tenia miedo por un instante De que el agua me fuese a matar Y si le doy en el ojo No se muere Ok Esta cosa aguanta mas que eso Esta cosa aguanta mas que eso Y me quiere dar Me quiere dar Me quiere dar un picotazo Eso Esquivamos Y muerto Excelente Me llevo esta lanza La lanza No hace mucho daño Que digamos No hace mucho daño Que digamos Entonces creo que no me conviene Llevarmela Hasta que no se rompa Por lo pronto Creo que esta Rebanadora Aguanta lo suficiente Así que nos vamos a quedar Con la rebanadora Por ahorita No tengo ningún arma Que quiera cambiar Realmente No Estas armas que tengo ahorita Preferiría yo quedármelas Así que Eso es lo que voy a hacer Aquí si puedo subir Aquí también puedo subir Pero creo que no me sirve Absolutamente De nada Habrá algún cofre secreto Uh Eso 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 de ahí Eso de ahí Si le di Oh si le di No se ni siquiera para que Pero le di Y supongo que De algo sirve No se si logre desbloquear Algún cofre O algo Que este En esto En este engrane Creo que si eh Podria haber Un cofre En alguno De los dientes De este engrane No Creo que no Creo que no Estoy alucinando Estoy alucinando No hay ningún cofre Ahora lo que tengo que hacer Es irme Justo Hacia acá Voy hacia la trompa Si Voy hacia la trompa Del elefante Voy justo Hacia la trompa Del elefante Entonces voy a tener Que bajarla A ver Vamos a sacar el mapa Y vamos a volverla A su posición original Que es Hasta abajo Hasta abajo Bien Vamos a avanzar Por toda la trompa Por toda la trompa Por toda la trompa Y Ahí veo un cofre Allí veo un cofre Y creo que justo En la punta De De la trompa Del elefante Hay otro Hay otra terminal Según el mapa Allí tendríamos Que encontrar Otra terminal Entonces Vamos a subir Por acá Vamos a ver Que hay en este cofre Y tenemos Un bonito Eje ancestral Que no me sirve De mucho Que digamos Pero bueno Se aprecia el gesto Se aprecia Puedo estrepar Por aquí No No puedo Trepar por aquí Ok La trompa Ya está Hasta abajo Según yo Si eh Según yo La trompa Ya está Hasta abajo De donde debe De estar Entonces Si hacemos Que la trompa Vuelva a subir Hasta arriba Otra vez Que pasa Que pasa Si la hago subir Otra vez Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Debería poder llegar Hacia la otra Oh Llego hasta Hasta la cabeza Del elefante Con esto Llego a la cabeza Vean 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 Llegó 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 Si Si lo logré Bien 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 Llegamos a la cabeza Del elefante Y aquí debería haber Alguna otra cosa Vean Allí en la punta De la trompa Creo que hay otra terminal Ni siquiera se alcanza a ver Pero creo que si Oh ¿Dónde me caí? Oh Creo que Tenía que caerme Creo que Que tenía que caerme Y tengo que hacer Que el agua caiga Justo en este sitio Entonces pondría yo La trompa del elefante Más o menos Como por aquí Y ¿Y esto para qué es? ¿Si cae el agua? Ah ok Esto es para poder abrir La 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 compuerta esa Que está allá arriba A ver Vamos a darle vuelta Vamos a ponernos aquí Y le damos vuelta Para el otro lado Ok Así Miren Y cae el agua Y ya una vez cayendo el agua Se apagan esas llamas Y tenemos liberada La otra terminal La penúltima Ya con esta Nos faltaría solamente una Con esta terminal abierta Tableta Sheika Verificada Por favor Verifíquemelo Verifíquemelo Ahí está Solamente nos queda una Y es la que está ahí En la trompa del elefante Pero como carambas Voy a llegar a la trompa Del elefante No se ve que esté fácil No se ve que sea fácil Llegar a la trompa Del elefante Aquí hay otro Cofre más Wow Wow Pero cuantos Cofres Una lanza de caballero Esa si sería buena Llevármela La rebanadora Ya está a punto de romperse Así que la voy a tirar Y la lanza de caballero Si me la llevo Porque hace Hace menos daño Que la rebanadora Pero es más rápida Que la rebanadora Entonces a fin de cuentas Creo yo que se compensa eso Voy a tener que subir Otra vez a la trompa Voy a tener que ir Otra vez a la trompa Del elefante Entonces voy a bajar Esto hasta abajo Nuevamente Nuevamente Lo vamos a mandar Hasta abajo Tal vez Y yo me equivoqué Y la última vez No mandé la trompa Hasta abajo Si más bien Creo que fue eso La última vez Yo no mandé la trompa Hasta abajo O entré por un lugar Por el que no tenía Que haber Si Eso fue lo que ocurrió La última vez Yo no mandé la trompa Hasta abajo Ok Entonces vamos a llegar Aquí Aquí está el chorro Del agua Entonces Vamos a levantar La trompa Otra vez hasta arriba Hasta acá Y yo me quedo aquí Bien a gusto Bien a gusto Apreciando todo el paisaje Vamos 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 La terminal está De este lado Ok, ok, ok Voy dando vuelta Voy dando vuelta Junto con la trompa Y verificamos La última terminal Justo aquí Ya Esto sería todo La máquina Ya nada más Tendríamos que ir A la principal Ok 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 No, no, no Mi fan No te preocupes Yo no bajo la guardia En ningún momento Fui enseñado A pelear con valor Con valor Aquí estoy viendo Justo a un ojón Que lo voy a matar Muerto Aquí arriba debe haber algo Si hay un ojón ahí Es porque arriba Hay algo Ah, pues este cofre De la izquierda A la derecha No hay nada No, no se ve que haya Nada hacia la derecha Entonces vamos a la izquierda Por este cofre Que está aquí Y creo yo que sería El último cofre De esta bestia No sé A lo mejor se me está pasando Alguno que esté escondido Oh, flechas de hielo Que bien, que bien, que bien Me vienen muy bien Las flechas de hielo Y ahora sí Ya es todo Yo diría Yo diría Que ya esto es todo Ya nada más nos queda Bajar Bajar Lo que se dice Bajar Hasta la parte De abajo Bajar hasta la parte De abajo Palabras épicas De Epsilon Y llegamos a este sitio Que ya es la terminal central O sea, ya es el lugar Correcto Al que Debemos venir Este arco Creo que lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar por el arco Más poderoso que tenga Que es un arco de estos De caballero Sí, me quedo con el arco De caballero Y activamos la terminal central Uff Esto está completado ya Está completadísimo Changos Changos, changos, changos Changos, changos Changos, changos Ajá Ay, mendiga Espadota Este Yo nada más venía de paso Señor Me encargaron un trabajo No quería molestarlo Disculpe usted Se ve que es bien buena persona Ira del agua de Ganon Ira del agua de Ganon Ok Señor, ira del agua De Ganon Ese terrible monstruo Es un engendro de Ganon Hace 100 años Hice todo lo que pude Pero al final Me Al final Al final Al final ¿Qué? Este fue el desgraciado Que mató a Mipha Muere Muere En el ojo En el ojo Ok, 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 ok La lanza tiene mucho alcance Según Mipha Según Mipha Le doy en el ojo Excelente Excelente, excelente Le di Vamos a sacar un arma poderosa Una espada de estas Creo que con una de estas sería bueno Vamos, vamos, vamos Oye Le bajo una buena cantidad de vida Creo que no hay de qué preocuparme Creo que no hay de qué preocuparme Ya casi le bajé la mitad de la vida De unos cuantos flechazos Y de un golpe Uy, 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 uy Bueno, no me dio Es la parte buena Es la parte buena que no me dio Ahí está Ah, caray Ya se enojó Ya se enojó Sí, porque todavía no lo mato Eso significa que ya se enojó Algo malo está haciendo Algo muy malo Está Inundó todo Inundó todo Me tengo que subir aquí Ok, entonces voy a sacar estos hielitos Porque creo que los voy a necesitar Vamos a darle en el ojo Muerto Ahí está, ahí está Híjole, mi fa Yo le quisiera dar ahora Pero dudo mucho que alcance Está muy lejos Ahí va, ahí va, ahí va Sí alcanza, sí alcanza Bien, bien, bien Bien Uy, me caí Perdón, perdón, mi fa Te decepcioné Perdóname, mi fa Te decepcioné Le voy a dar otro No te preocupes, mi fa Tengo buena puntería Le doy otro en el ojo Otro en el ojo Oh, 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 oh Esto se pone Esto se pone No, 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 papacito Con eso No creas que vas a lograr hacerme nada Vamos Y Oh, un lanzazo Por nada lo esquivé Por nada lo alcancé a esquivar ese lanzazo Ese lanzazo ¿Y qué pasa si le doy con una bomba? Con una flecha de estas que explotan Es más, con una eléctrica Se supone que si es de agua Su debilidad debería ser el rayo, ¿no? Uy ¿Por qué me caí? ¿Por qué me caí? Ok, una bomba A ver, vamos a chequear ¿Qué tanto daño le haría con una bomba? ¡Muere! ¡Ah, sí, la hago bastante! ¡Uno más! ¡Eso! Y ya se acabó Uno más y se muere ¡Adiós! Tres flechazos con bomba Y eso es suficiente Para acabar con el dolor De la ira del agua de Ganondorf ¿Ya? Eso es todo lo que tenías, bestia No, para eso me servías, ¿eh? Eso es todo ¿Tú no te esperabas? Esta criatura no se esperaba Que yo Link Fusionado con Nepsilon Iba a conseguir muy buenas armas Para poderlo derrotar Un buen arco Una buena espada Y ni siquiera es una buena espada Es una espada de soldado O sea No es una espada muy No, de hecho sí Creo que es de las mejores espadas Que te puedes conseguir La espada de soldado Hay mejores De hecho O sea, hay armas que hacen Cuarenta y tantos Cincuenta y tantos de daño No Reitero lo dicho No es ni siquiera De las mejores espadas Pero bueno Este es el primero De varios jefes Que estaremos enfrentando Supongo Así que Vamos a llevárnoslo Con calma Con tranquilidad Y con serenidad Un contenedor de corazón más Para mi aljaba Me lo llevo Contenedor de corazón Excelente Cada vez me voy haciendo Más choncho Cada vez me voy haciendo Más choncho Examinar Una vez encendida La unidad central No se podrá volver a acceder Al interior de la bestia divina No me importa Ya agarré todo lo que tenía que hacer Ah, caray Ya agarré todo lo que Todos los cofres Y Creo que ya hice todo lo que Se tenía que hacer aquí adentro Así que me da igual La verdad Vamos a poner ahí La tableta Sheika Y regresar a la normalidad A Ruta Link Gracias a ti Mi espíritu Por fin se ha liberado Y hemos recuperado A Ruta Pero lo que más me alegra Es saber que sobreviviste Y verte otra vez Mipha La campeona Zora Oh De nada Mipha Con gusto Vengar tu muerte Yo lo hice con todo el placer Quedarme con mi poder curativo Sería un desperdicio No lo necesito Por eso Quiero encomendártelo Te otorgo La plegaria de Mipha Oh 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 Ah caray Como le gusta a la gente Meterme esferitas en el pecho De veras Puedo volar Puedo volar Hasta ayer mismo Me ahogaba en mi pesadumbre Estaba resignada A quedarme aquí Atrapada para siempre Un alma en pena Sin esperanza Pero Ahora estás tú Por fin soy libre Y vuelvo a tener esperanza Sé que mi poder Te protegerá siempre Hasta en los momentos Más oscuros Con eso Mi alma descansará en paz Ya es hora Ruta y yo Hemos de cumplir Con nuestro deber Será un honor Apoyarte en la batalla Contra Ganon Esta vez Lo venceremos Link Ve con ella La princesa te necesita Adiós No te preocupes Mi fan Yo Ya vengué tu muerte Y voy a vengar A la princesa Zelda Y a todos Y cada uno De los que se murieron No La verdad no Me da flojera Son muchos los que se murieron Tendría que vengarlos De uno por uno Y no creo que me alcance La vida Entonces Te vengo a ti Ya te vengué a ti Con eso me doy por servido Creo que con eso Me siento feliz Donde estoy Mira ya se hizo azul La bestia Ya otra vez es azul Ya es buena Ya nos va a ayudar A nosotros Ya terminé con la pesadilla De los hora Y seguramente ahora Me van a amar Me van a dar regalos Me van a dar rupias Porque soy su héroe Y yo lo salvé De la ira de ruta La convertí En una bestia buena Otra vez Que nos va a ayudar A nosotros Uy mira un santuario Justo ahí Y ese no lo había visto Tendré que ir por él Me voy a acordar En donde está Para ir por él Tan 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 Como la música de tiburón Pero con un elefante Gigante Están haciendo los preparativos Para la batalla No me digas Que ya van a pelear No me digas Que el elefante Ya se va a ir a pelear Si todavía falta Mucho por hacer Además todavía Me faltan Otras tres bestias divinas No pues Si se ve poderoso Si se ve poderoso El elefante La verdad Tengo que confesarles Que si da Se intimida Si da miedo Tiene un rayo En la trompa Si ayúdenme Por favor Ya verás Ya verás Ya verás que con tu poder Lograrás reducir Su fuerza Y esta vez Sé que Link lo vencerá Verás que no será en vano Si salimos victoriosos Si al fin derrotamos a Ganon Salvaremos a nuestro pueblo Y la paz volverá a Hyrule Ajá Pues con otros tres rayotes De esos Si la hacemos Perdóname Siempre fui Siempre fui muy egoísta Y te hice sufrir Si fuera posible Quisiera Verte una vez más ¿A su papá? Pues que vaya Está ahí cerquita Ni modo que no pueda dejar A Ruta solita Por un rato No quiero que la infecten En un ratito Que vaya a saludar A su papá No importa ¿Ok? Señores Está hecho Ruta Ya no les dará Más problemas Es más Ya se dieron cuenta Que ya no está lloviendo ¿No? Plegaria de Mifa Poder protector Este poder me cura Cada vez que me maten Cada vez que me maten El poder de Mifa Me va a revivir Y me va a rellenar Todos mis corazoncitos Hola señor guardia ¿Cómo está? Salvé el mundo Bueno Salvé a los Zora Vamos a subir ahora sí Con el rey ¡Ah! No, 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 no No es cierto Esta tipa Esta es una Lo que les quería enseñar En el capítulo pasado Dice ¡Ah! Hola Link Sé que estás muy ocupado Con el asunto De la bestia divina Pero eres el único Que puede encargarse De esto Allá arriba En esa montaña Hay un En el monte trueno Y Y Y en él vive Aislado un monstruo Que es el centaleón Dice ¿Podrías enseñarme Qué aspecto tiene un centaleón? No Me importa si es Si es el del monte trueno O cualquier otro Le voy a decir Sí Te lo enseño Aquí tengo ya una foto de uno Porque se la tomé Mientras exploraba el mundo Me alegra haber llegado A un acuerdo rápidamente Verás En la región hay una inconsciencia Que se dedica A poner carteles Por ahí Invitando a todos A que vayan a lanzarse Desde Cabo Valiente En lo alto Del monte trueno Y básicamente Lo que ella quiere Es una foto del centaleón Para enseñarles A las personas Que allá arriba Hay una bestia muy terrorífica Y que no vale la pena Arriesgarse a subir Así que Mira Aquí tienes la foto Verás De veras Déjame verla rápido Aquí está Mira En mi tablet Que toma bien buenas Las fotos Centaleón Ay Que voz tan extraña Perdón Estoy bien Debió De ser el terrorífico Centaleón Con esto tendría que bastar Tras verlo Habría que ser un insensato Para querer ir al monte trueno Sí Definitivamente tienes toda la razón Si ni siquiera yo puedo Enfrentarme Al centaleón Pues menos Los Zoras Greva Zora Por eso quería entregarle la foto Porque ella me entrega La otra parte de la armadura Que son las grevas De la armadura De los Zora Me faltaría el yelmo El yelmo Está en un lago Que está por acá A ver déjenme ver Está en el lago Que está Creo que está en este lago En este lago de aquí arriba Creo que es donde está el centaleón Después iré a recoger El casco O el yelmo De De la armadura Pero ahorita por lo pronto Hay que finalizar con esto Diciéndole al rey de los Zora Que la misión Está cumplida De una vez Por todas Señor rey Señor mi rey No me lo va a creer Pero lo he logrado Tío Lo he logrado Tío Link Me alegra verte de vuelta Te estaba esperando La región de los Zora Está a salvo Y las inclementes lluvias Han cesado Como por arte de magia Por fin podremos Vivir tranquilos El resto de Hyrule El resto de Hyrule No sufrirá terribles inundaciones Al calmar a la bestia divina Evitaste que nuestra región Fuera inundada Tu ayuda Resultó esencial Sin duda Superaste nuestras mejores Expectativas Link Cuenta con nuestro Más profundo Y sincero agradecimiento ¿Link? Ah no Es el viejito Link Te pido disculpas Por el Por el modo En el que te he tratado Ahora tengo Claro que tus acciones Venían motivadas Por la devoción Que sientes hacia Mifa Has de saber Que todos los miembros Del consejo de los sabios Te están profundamente agradecidos Y yo más Que la cagué contigo Perdóname Estoy bien menso Parece que los ancianos Tuvimos una idea De los Equivocados De los Hylianos Espero que seas capaz De perdonarnos Aguarda Link Debo darte una recompensa Para premiar Tu gran hazaña El contenido De ese cofre Es todo tuyo Mifa lo cuidaba Como un tesoro Creo que era algo Muy especial Para ella Por eso me gustaría Que Te lo quedes Tú Espero que se convierta En un grato recuerdo De su gran amistad Por cierto Link Veo que no Tienes en tu posesión La espada Que doblega La oscuridad Ay Es que Es que Rey Me creerá Que ni siquiera Me acuerdo Cual espada Veo que ni siquiera Sabes De que te hablo Se trata de una espada Que solo el campeón Hyliano Puede blandir Es decir Tú mismo No cabe duda De que Aguarda el regreso De su amo En algún lugar De Hyrule Link Los horas Te estamos Inmensamente Agradecidos Por todo lo que Has hecho por nosotros Y a ti también Sidon Me llena de orgullo Saber que mi propio hijo Se ha enfrentado A la bestia divina Con la ayuda de Link Has crecido más rápido De lo que esperaba Ansío que llegue el día En que al fin Te sientes en este trono Padre La lluvia ha cesado Y la bestia divina Vuelve a estar Bajo nuestro control Todos son buenas noticias Link Que maravilla Este No te me acerques Tanto Que estás muy grandote ¡Eh! ¡Espera! ¡Mi brazo! Todo salió a pedir de boca No sé Cómo agradecerte Que hayas salvado Nuestra región De una destrucción segura Los hora Hemos contraído Una deuda eterna Contigo Amigo mío Eres increíble ¡Eres increíble! Eso Gracias Gracias por sus aplausos Si tienen unas rupias Por ahí que les sobren Son bien recibidas Gracias Digo No hago esto por dinero Pero Si tienen A bien darme algunas rupias No las voy a despreciar ¿Saben? Ruta Bestia del agua Completada La misión Por completo ¿Puedo hablar con el rey? Link Estamos en deuda contigo Por haber salvado La región de Luzora Todos los miembros De la tribu Están contentos No nos ha Nos has quitado Un gran pesar Y nos das Nuevas esperanzas No obstante Todavía quisiera Pedirte un pequeño favor Link Lograste regresar Sano y salvo Del interior De la bestia divina Del agua Vanruta Pero Mifa No volvió contigo Siento que mis peores Temores han sido confirmados Dime ¿Era demasiado tarde? Vi su espíritu Señor Lamento decírselo Pero vi su espíritu Ahí vagando Por la bestia Su espíritu Dices Entonces Mifa está ¿Llegó a decirte algo? Este Me dijo que lo quería mucho Que lo extrañaba Y que Ya Nada más eso Entiendo Es difícil de creer Pero no hay Nada que pudiera hacer No obstante Mifa Cumplió con su deber Como campeona Es una auténtica heroína Y como padre suyo Que soy mi deber Es velar por su bienestar Incluso ahora Link Te quería mucho Lo sabes ¿Verdad? Incluso en sus Circunstancias Actuales Debe estar contenta Porque Al fin tienes la oportunidad De ayud Al fin tienes la oportunidad De ayudarte Me gustaría Que la recordaras Siempre Link Estamos unidos De hecho Ella me dio un poderzazo Gracias por tus palabras Son como un bálsamo Link No dudes en acudir a nosotros Si algún día te encuentras en apuros Todos los hora Te recibiremos gustosos Si vuelves a visitarnos Gracias por todo Link De nada señor rey Es un placer Y un gusto Y un honor Y todo eso Que suelen decir los yernos A sus A sus suegros Ahora Voy a abrir el cofre Con su permiso Voy a tirar aquella lanza Porque en este cofre Resulta que tenemos Lanza de la escama Que es la inigualable arma Que le pertenecía a Mifa Es la lanza de Mifa Y esta No sería buena idea Gastarla No sería buena idea Gastarla Necesitaría un lugar En donde guardarla Pero supongo que Eso lo dejaremos Para el episodio que viene Hasta aquí voy a dejar Este capítulo Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo ¡Ay mira la estatua! Aquí está Sabía que estaba En algún sitio Que la había visto Pero bueno Aquí está Ya se le para la próxima Hasta aquí voy a dejar Este capítulo Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Aquí en la parte de abajo Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Por el día de hoy Me tengo que despedir Pero nos vemos La próxima ¡Chao! ¡Qué tremenda lanzota tengo! Se ve que Mifa También era más alta que yo No, de hecho no Se veía chaparrita Su Espíritu Era chaparrito Eso significa que ella También era chaparrita Ya me empezaba De caer mi ánimo Yo dije Pues que Mifa También era más alta que yo No, no, no Guácala Humanos y peces Apareándose Guácala Guácala Que asco Rompo esto Espero que no les moleste Una flecha y una manzana Que pobres están Que pobres están Nada más que una triste manzana Y una flecha Y en ese carrón No hay nada No, 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 no Están en la porca miseria Estas personas En la porca miseria Ahora si me aviento Por acá ¡Wah! Bien Que buen clavado Me aventé Y gracias a mi armadura Puedo ascender De forma rápida Y segura Mira que bien Mira que bien lo haces Link Que bien que lo haces ¿Eh? Hola Sidon ¿Qué dices? ¿Qué cuentas?